Hace un buen... que no me metí a Pokémon, pero no me acuerdo ni a dónde ir. Pero un buen de tiempo, ni lo estoy capturando bien. Desgraciadamente, ni lo estoy capturando bien. Ok... ¿Esto era el team que llevaba? No lo hice a Charizard todavía. Es un buen que no juego Pokémon. Pero mucho. ¡Ah! ¡Ahhh! Odio este gimnasio. A la otra, quizás. Cuidado Safran. Este tipo psíquico, o sea, voy a tener que llevarme mínimo uno fantasma. Ir por un Hunter y semi entrenarlo para que no me partan la cara en un ratito. ¡Qué flojera! En fin. Creo que queda todo ciudad lavanda hacia abajo, ¿no? No, no. No quería pelear con usted. En serio que no quería. ¡Ah! Bueno, de eso va el juego, pero no tenía ganas. ¡Acaja en este camino! ¡Ah! 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 dije. ¿Cuánto es Poliwag? Dile. Señor, usted suicida, ¿verdad? Sí, sí lo es. Este men. Pobrecitos Poliwag. Ah, ah, bueno, algo decente. Pero, no tan potente. Se quedó corto. Pues bueno, con permiso. Que hay puros psicóticos. No, que quieren pelear. ¿Por qué? ¿Por qué apenas se entro y quieren pelear todos? ¿Qué hace? Otra homicida psicópata. ¿Cámos? 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 Antes, creo que estábamos. ¿Cámoslo en la vida? ¿Pieño? ¡Pieño, pico! ¿Ajúo, pico! ¿Ajúo, pico? ¿Ajúo, pico? Lo es muy bien. ¿Un ratata? Que mala Ataque rápido Ah, ya sigo, ya sigo, ya sigo No he evolucionado esta cosa, pero igual quiero probarlo ¡Potente! Se está preparando para luchar, o sea, adiós Wow, resistente Eh, golpe crítico, válgame ¿Y esto qué hace? ¿Pero qué? Exacto, yo también me encuentro con fútbol Se va a matar solo ¡Oh, no! ¡Qué sucio! Es un ataque estúpido, ¿por qué no se lo dejé? Adiós ¿Cuántos Pokémon tienes? Tengo que cambiarle los ataques F por mi auto ¡Hale, que pro que no ha sido vencido otra vez! ¡No! Chica beba Pobrecilla Toda beba ¿Ya me puedo largar? ¿Sí? Pueblo de la banda El soundtrack me encanta Bueno, ya Creo que voy a atrapar un Hunter Y a ver si voy con ese gimnasio para el próximo ¡Chao!